Y las directivas de Metro Cali consultadas por 90 minutos entregaron un parte de tranquilidad sobre la operación del Mío en las calles de Cali luego de dos días de zozobra. La entidad reconoció que sufrió grandes pérdidas económicas por culpa de los destrozos en buses y estaciones. Tras 48 horas de ataques a buses y estaciones del Mío en Metro Cali, hoy nos reportaron traumatismos en la operación del sistema de transporte masivo. Tenemos en operación 660 vehículos, están obviamente algunos de los vehículos recuperándose, pero ya tenemos 660. El día miércoles tuvimos alrededor de 270 mil pasajeros que pudieron hacer uso del servicio y para el día de ayer ya nos recuperamos 410 mil pasajeros que pudieron acceder al sistema. Muy altos son los costos de los daños causados por el vandalismo a buses y estaciones del Mío. En cuanto a los daños de las estaciones que tuvimos en total destrucción y averiadas, vandalizadas, saqueadas, que son las estaciones de Amanecer, Nuevo Latir y Troncal Unida, tenemos un valor aproximado junto con los vehículos que estuvieron destruidos todos, los vidrios, los panorámicos y que estuvieron afectados por el vandalismo, es alrededor de 1.500 millones de pesos. Como si fuera poco, una dificultad más se le atravesó a Metro Cali y a los operadores en la intención de recuperar en el menor tiempo posible buses y estaciones. Perjudicados en que no hay suficientes vidrios para colocar a los vehículos, los daños han sido tal magnitud que tenemos 136 vehículos en este momento averiados que durante la noche anterior estuvieron recuperándose. Tras los hechos registrados los días miércoles y jueves en la capital del Valle, algunas rutas del Mío sufrieron variaciones. Rutas como las que van hacia Portada del Mar, las rutas que también están en la zona de Meléndez en la noche anterior se vieron afectadas. También obviamente desde la zona de la estación de cabecera de Andrés Sanín, las rutas alimentadoras hacia los barrios estuvieron afectadas. Metro Cali en las 48 horas de acciones vandálicas dejó de percibir alrededor de 460 millones de pesos.